Hemos dicho la idea. Es que este tiene un detallito, que no sé si le habrás dado o no. Te dan una masa, yo ya sé, vamos a ponerle 0,5 kB. Te dan un muelle, pero el muelle, a ver, es que esto tiene su... porque yo tengo que considerar el estado final cuando el muelle está plasta, es decir, el muelle está aquí, inicialmente. Sí, porque la compresión es la diferencia. Entonces, lo comprime y lo que lo comprime se queda aquí. Espérate, espérate, espérate. Tiene que quedar aquí. Y este... Y este es mi 0, es decir, se comprime este caso. Pero, claro, yo tengo que tener en cuenta que conforme va cayendo toca aquí. Y cuando toca, todavía está rozando el suelo porque le pide el rozamiento. Vamos a cuidar. Entonces, ¿qué más tengo que dar? Tengo que dar ángulo, tengo que dar el consciente de rozamiento, tengo que dar la altura. Voy a la altura, la constancia, ¿qué constancia? La constancia del muelle. Y la altura. 10 metros, 10 metros, 10 metros, 5 metros. Pediendo la altura, calcula la distancia que recoge. No, espérate, espérate. Es que si te has dicho esto, algo no te tengo que ver. Tiene que calcular cuánto se comprime. ¿Cuánto se comprime? Pues, a ver, inicialmente, estos son 5 metros, pero como... A ver, 5 metros hasta aquí, o 5 metros hasta aquí, o 5 metros hasta aquí. 5 metros hasta que está comprimido, o 5 metros hasta que no está comprimido. Eso no lo tengo que decir, ¿no? Yo tengo que suponer que es 5 metros... No, 5 metros en la altura. Sí, 5 metros en la altura, pero la altura se puede ver. Y con la altura puedes sacar tu distancia que recoge. Ahí. Entonces, yo sé la distancia que recoge. Vamos, lo puedo dar aquí. Entonces, la energía inicial que tiene, ¿cuál es? La energía inicial que tiene, tiene etiqueta 0, pero es que ya... Si la potencia va a ser la masa, por la gravedad, por la altura. Pero la altura, con respecto al instante final, no es hace nada más. No es 10, es 10 más lo que se comprime. Este toncito es lo que se comprime. Lo que se comprime es el incremento de X, y esta altura 2, pues... ¿Cuánto va a ser? No va a ser tan duplicado, ¿eh? ¿Cómo? No va a ser tan duplicado porque él ha aplicado un problema... Me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, ¿eh? Estímulo. Seno de 30 es... H2 partido incremento de E. Entonces, esto va a ser la altura 2. Seno de 30 es 0,5. 0,5 es. ¿Vale? Y eso tiene que ser igual a... Y eso tiene que ser igual a... Todo lo que gasta aquí. ¿Cuánto gasta? Te voy a dar un razonamiento a 6. Mu por la masa, por la gravedad, por el coseno del ángulo, no hemos quedado en el coseno, por el desplazamiento. El desplazamiento son 20 metros, ¿no? Porque un perro... Baje... Tenemos que ver... Eh... Nu por N por la distancia. ¿Hoy trabajado el desplazamiento? Mu... Por N... Por la distancia. Ah, N que es... Y P sub I... Ahí está, vale, vale. Tiene que ser todos los enlazamientos más la energía del muere, que es 1 medio de K por X cuadrado. Esa es la cosa. Yo no te lo voy a poner tan difícil y no lo resuelvo porque es una puttería. Pero el caso sabe de dónde salen las cosas. No hay que saber dónde salen las cosas.